Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de A mi canario se le inflamó la pata por la anilla. ¿Qué puedo hacer para curarlo? Si deseas ampliar el tema a conocer mejor a tu mascota, puedes inestimar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Es muy importante que siempre estés pendiente de tus canarios. Y si notas algún comportamiento extraño, como por ejemplo el que haya dejado de cantar, le prestes la ayuda rápidamente. De igual forma, si notas algún tipo de cambio en la pata que tiene anillada, la cual puede llegar a presentar cambios de color o una inflamación. Por eso, ¿cuál es la utilidad de la anilla en los canarios? La anilla en las aves es como su tarjeta de identidad y la deben llevar por el resto de su vida. Ya que va a contener datos como ¿A qué federación pertenece? ¿Quiénes son sus dueños? Y el número de serie. Debes recordar que las anillas van a depender de la raza y el tipo de ave. Por eso, se debe solicitar una de acuerdo a su tamaño. En vista de esto, ¿qué puedo hacer si mi canario tiene la pata hinchada por la anilla? Esto debe tratarse apenas lo notes. Porque si dejas pasar el tiempo, puede llegar a ocasionarle daños irreparables. Por eso, te daremos las siguientes sugerencias. Número 1. Quitarle la anilla. Si tu canario tiene la pata inflamada por la anilla, retírasela con un poco de vaselina o aceite. O algo que funcione como lubricante. Número 2. Curar la herida. Cuando le hayas retirado la anilla, debes hacerle una curación. Independientemente de cómo esté. Si ves que el caso no es grave, puedes tomar trozos de algodón y mojarlos. Y colocarlos en la patita lastimada. Y en el caso de que haya fratura, entonces llévalo al médico veterinario. El cual debe verificar la pata. Que no esté afectada por una necrosis. En vista de esto, ¿qué le puedo dar a mi canario para que se le desinflame la pata? Si el veterinario lo autoriza, quizás puedas utilizar una solución a base de povidona yodada. Que funciona como un desinfectante. Así como la vitamina A. Que sirve para solucionar varios problemas diferentes. Y ayuda a la curación de los tejidos. ¿Cuánto tiempo tarda en curarse la pata de un canario? Esto puede durar alrededor de una o dos semanas. Sin embargo, el especialista es el más indicado para decirte un tiempo exacto. Finalmente, ¿Qué cuidados debemos tener posterior a la curación de la pata de nuestro canario? Puedes llegar a lavarle las patas al canario. Con un poco de agua tibia y agua oxigenada. Este será un proceso para limpiar y prevenir. Pero debes hacerlo con mucho cuidado y delicadeza. El especialista te podrá indicar cómo hacerlo. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber, ¿A mi canario se le inflamó la pata por la anilla? ¿Qué puedo hacer para curarlo? Si te gustó el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal que es totalmente gratis. Y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima amigos.